Número 13, Onelmar Vardes Ya la cuatragésima séptima Feria de la Chivita tiene reina Es la aspirante número 13 Recibe la banda de la reina saliente, Ebrina Urdaneta Y la corona de parte de la alcaldesa de Paracaibo, Ebrina Trejo de Rosales Y el arquitecto Jesús Lombardi, presidente del COPIT de Feria Felicidades a la reina, felicidades A la reina de la cultura, del carnaval, del turismo y del deporte Y un fuerte aplauso para el resto de las candidatas Dictas representantes de la belleza De nuestra mujer soliana Ahí está el cuadro Y nuestra reina, 10 minutos, llega a este escenario